Miquito Miquito tiene un sol grande y las noches estrelladas Miquito tiene un sol grande y las noches estrelladas La luna por el oriente alumbra en las madrugadas La luna por el oriente alumbra en las madrugadas Música 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 Romántico quinto mío, poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío, poetas y ruiz señores Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Música Balcones de otras ciudades, no oyeron más serenatas Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas Música Como son las de Miquito, luceros de su cielito Como son las de Miquito, luceros de su cielito Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas Música Música Tú eres perla que surgiste, del más grande y no tomar Y si al son de su arrullar, en cardín te convertiste Soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil Con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños Música Si a tus rubias y morenas, que enloquecen de pasión Les palpita un corazón, que mitira negras penas Con sus ojos verdes mares, poder negro anochecer Siempre imponen su querer, guayaquil de mis cantares Música Porque tienen las princesas, que fascinan al mirar Y que embriagan al besar, con sus labios de cerezas Te reclamo las dulzuras, con quien el hoyo vivir Para nunca más sufrir, guayaquil de mis ternuras Música Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anera estar Pisionera cual el mar, cual hundirme ya de hinojos En las noches con fulgores, que sus ojos negros son Te dirá mi corazón, guayaquil de mis Amores